Nunca te conviene trabajar directamente sobre una imagen. Siempre que haces esto, por ejemplo, abrís la imagen acá en Photoshop y empiezas a trabajar, no vas a tener en cuenta las propiedades de la imagen. Y eso va a repercutir a la hora de exportar o guardar y finalizar el trabajo con la imagen. Lo que te conviene para este caso es crear un documento nuevo. Así que para eso vas al menú Archivo, Nuevo o directamente de este botón, New File. Y si querés acordarte atajo de teclado, el atajo Control-N por New File es una buena opción para poder crear documentos. En este caso vas a ver que hay un montón de pestañas o solapas en los cuales vas a poder elegir por documentos guardados, que son aquellos documentos y formatos que podés guardarte, foto, impresión, arte e ilustración para web, para mobile o para filmación y video. En este caso yo tengo los míos guardados y los vas a poder crear a partir de indicarle acá algún tamaño puntual. Por ejemplo, 2500 píxeles por 2500 píxeles. En este caso, fíjate que cuando variás el tipo de unidad de medida, por ejemplo, puse primero el tamaño y después cambio la unidad de medida. Y hago el cambio de centímetros. Mucho cuidado acá porque te hace la conversión de píxeles a centímetros o centímetros a píxeles. Siempre es bueno poner primero la unidad de medida y después sí el tamaño total. Después resolución, que en este caso hay tres resoluciones importantes. Si bien hay más, las básicas son 72, que se usan siempre para lo que es digital. 150, lo que conviene para un entorno mixto, ya sea impresión o digital. Y 300 en todo caso para impresión. Y siempre vamos a trabajar en píxel inch o píxel por pulgada, porque píxel por centímetro no es algo que se suela utilizar. Píxel inch puede aparecer también como píxel pulgada, puede aparecer como ppi, ppp, pero siempre se menciona como dpi, dot per inch. Píxel por pulgada, ppp o ppi que es píxel per inch. Son las tres cosas lo mismo. Y hace de cuenta que en una pulgada, siempre digo lo mismo, una pulgada o un dedo, hay 300 cuadraditos por 300 cuadraditos. La pulga, el píxel mide, o el píxel inch, mide más o menos 2,50 y algo centímetros. Por 2,50 y algo sea lo mismo, un tamaño cuadrado en general. Y ahí vas a encontrar la resolución. Por eso, eso indica la nitidez de la imagen. Siempre asegúrate que esté en tamaño cuadrado, si no va a quedar muy deformado todo. El resto no se toca nada. Acá también mucho cuidado, siempre en 8 bits, si no vas a tener conflictos a la hora de guardar, siempre se usa 8 bits. Salvo que alguien te envió una imagen en más bits, porque sacó la foto con esa calidad. Pero 8 está más, más que bien. Y siempre RGB, porque los otros modos de color te van a traer algún que otro conflicto. Te voy a dejar otro video para que veas más al respecto, porque es importante cuando te descargas imágenes que no son RGB, te trae algún que otro conflicto. Si te interesa guardarte este documento, puedes tocar acá este icono de guardar. Le pones un nombre, por ejemplo, cuadrado 2500, save preset y listo. Ya acá en save it, en guardado, vas a ver qué figura guardado y listo. Podemos darle a crear y ya ahora sí trabajamos. Lo conveniente siempre es arrastrar las imágenes, duplicarlas, si no también hacia el documento o directamente ir a abrir y colocar. Pero tenés dos formas, como incrustado o como linkeado. Son diferentes alternativas. En este caso, ya a partir de acá, la forma en como traigamos las imágenes puede variar. Por ejemplo, mirá, arrastro la imagen, acá se ve que se coloca y se adapta. Y si no, me traigo la otra que ya te he mostrado cómo descargar imágenes de buena calidad. Y fíjate que en este caso me adapta bien la imagen y acá hay un tema de conflicto. Porque si viste mi otro video en el cual yo te muestro cómo descargar imágenes de buena calidad, acá entra un poco en conflicto la cosa. Fíjate que cuando yo arrastro la imagen a este documento, parece que las dos son de muy buen tamaño y las coloca en un tamaño como muy parecido a la hoja de trabajo. En este caso, la imagen que cargué recién, que la arrastré, la coloca a un tamaño bastante amplio en relación al lienzo. Y la última que cargué me la adapta como siguiendo los límites del documento, fíjate, como muy al límite. Esto es por lo siguiente. Como esta imagen es la de mayor tamaño, me la coloca en la totalidad del lienzo, pero en realidad es más grande que eso. Ahora vamos a ver un ejemplo. En cambio en este caso, esta imagen con respecto a este lienzo, a este tamaño funciona bastante bien. El problema está en cuando usamos unos tamaños tal vez un poco más allá de lo que significa la foto en sí. Entonces vamos de vuelta. Voy a arrastrar primero la imagen de baja calidad que te enseñé en mi otro video. Fíjate, en este caso me la agranda bastante, cuando en realidad no es el tamaño más óptimo. Y vamos a esta otra, a la de mayor calidad. Y fíjate que de vuelta me la coloca a los límites del documento. Esto es porque la imagen da para usarse a los límites del documento e inclusive un poco más también. Ahora vas a ver por qué. Fíjate, en este caso yo tengo las dos imágenes. Las voy a comparar, las voy a achicar las dos. Ahí más o menos poner como mismo tamaño y vamos a ver si esto es cierto. Si vos haces la prueba de la vista del 100% que esto es clave, acá se pueden ver que hay una pequeña trampa. Y esto es tremendo. Porque si yo arrastré que la imagen de la izquierda y parece que está bien a tamaño, en realidad no lo es. Hay una pequeña trampa al arrastrar las imágenes al documento. Por eso no me gusta tanto hacer eso. Sin embargo, la de la derecha, como yo sabía que traía buen tamaño y calidad, sí no hay problema. Acá es donde está todo el conflicto y el asunto. Entonces voy a mostrarte por qué es que pasa esto rápidamente. Cierro acá esto para que no moleste. Voy a abrir la imagen como documento independiente, la de buena calidad. Y voy a abrir la otra imagen de mala calidad como documento independiente, arrastrando por fuera. Ahora sí, esta imagen con mi herramienta mover, clic, mantengo, arrastro, la llevo encima de la pestaña del documento que yo estoy trabajando y la suelto. Fijate, en verdad, la imagen originalmente en relación a una hoja A4 es ese tamaño. Y con respecto a la otra imagen, que es la de buena calidad, la arrastro a mi documento de la misma forma, la suelto acá arriba. Y la imagen en relación a esta hoja A4 es ese tamaño. Entonces hay una pequeña trampa al arrastrar las imágenes directo al lienzo. Por eso no me gusta hacer eso, salvo que yo sepa que la imagen ya viene con buena calidad. En ese caso no habría mayor problema. Sin embargo traen más problemas este método de trabajo. Por eso no es tan fácil o no me arriesgo o me acelero tanto al trabajar al inicio porque pasan cosas como esta. Cuando vos traes imágenes de este estilo, arrastrando y vienen como objeto inteligente, parece que está todo bien, pero no del todo. Falten hacer algunos cambios para asegurarte que vas a trabajar con la mejor calidad de la imagen que estás trayendo. Sin embargo todo pasa por el primer punto que es descargarte una imagen de buena calidad. Después esto puede variar más menos, pero a mí me gusta tener un flujo de trabajo preciso que es arrastrar las imágenes de buena calidad y si no las abro independientes con un pretratamiento y después las llevo acá. ¿Qué pretratamiento? Por ejemplo hacerle un pretrabajo de enmascarado o mejoramiento de imagen, ya sea en enfoque o restauración o mejora de luz y sombra. Después sí, me la llevo acá y trabajo libremente. Pero no te apures al trabajar rápido, rápido soltando las imágenes el lienzo porque lo más probable es que se vean pixeladas. Fijate de hacer siempre el zoom del 100% y ahí asegurarte cómo vienen. En este caso las arrastradas, en este caso las imágenes que me traje de forma como imagen independiente. Cambia muchísimo, muchísimo, uno y otro y la verdad que suele traer muchas confusiones. Así que ojo ahí, ojo alipiojo y empecé a trabajar bien para no tener este tipo de problemas. Gracias por ver el video.